De lunes a viernes, a las diez de la noche, la noche paranormal, marcos de posadas misiones, hola Héctor, desde San Ramón de la Nueva Orán, desde San Juan, te escucho siempre, prometo que me suscribo y sigan hacia adelante. La noche paranormal, en duplex con Radio Concepto, el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche, el bonus paranormal, por Bebana Radio, Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos, ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio, y auriculares. Pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa, en sus grupos de Whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror, reales, contadas en primera persona. Bienvenidos, a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiocónico, de todas las noches. Tras noche paranormal. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Grabala en audio, y envíala por Whatsapp, al once veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. O sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor Ok. Hola, muy buenas noches, Héctor Rossi, y a todos los vivaneros. Como toda la noche, escuchando desde la fábrica, ahí va, para acá, mi laburo, en Billywood, Partido de Gran San Martín. Presente como toda la noche, les habla Diego Semenigo. Saludos para Sillita, y para todos los oyentes. Nos vemos, chau. Hola a todos, yo te escuché del año pasado, en el 2020. Ahí te pasé una foto que estaba investigando, la muerte de Payasito, de Sandro y de Peppa Pig. Espero que les guste, mi nombre es Carlos Flores, de Solano. Espero que pongan mi video, la estoy escuchando. Me acuerdo la historia del Don Sombras. Eso fue el año pasado, ¿recuerdan? Bye, bye, mi nombre es Carlos González. Un saludo para mi mamá, se llama María. Héctor, ¿cómo se dice? Yo siempre te veo a las doce de la noche en la tele. Me encanta tu programa. Espero que, espero que, que pasen cosas de esta mentira. Tras Noche Paranormal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Los seis de julio del 2021, con la aclaración de que estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Estamos en vivo en la app de Bebana Radio. Descargala gratis desde App Store o Google Play. Bebana Radio, la radio del gatito, el gatito de la buena suerte. Estamos en vivo en mi canal de YouTube, Néctor Locutor. Ya transmitiendo. Si estás escuchando por YouTube, suscríbete al canal. Tocá la campana de notificaciones. Por favor, dame un like acá en vivo. Dale ya ahora el like, así no te colgás. Dejame un comentario ahora, así no te colgás también. Y por favor, no te saltés los anuncios. Es la única manera de monetizar este contenido y poder seguir haciéndolo. Digo todo esto porque pasaron algunos minutos de las 10 de la noche. Pero estamos saliendo en diferido también a través de Radio Concepto 95.5 en tu dial. Hoy jugó Argentina. Por eso, en Concepto nos estás escuchando después de las 12 de la noche. En este programa estreno, noche de martes, 6 de julio. Ya la madrugada del miércoles 7. Para los que nos estén escuchando por Concepto. En Bebana vamos hasta las 12 de la noche. Y en Concepto vamos hasta las 2 de la madrugada. De hecho, voy a competir conmigo. Estoy en Canal 26 y en Concepto. Así que nos pueden hacer un video, una foto y enviar. Quiero que se reporten en vivo. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad estás esta noche de martes con nosotros viviendo el ritual? 11-27-84-1073. Mándame un video, Héctor. Así te escuchamos. Desde arriba del auto, del micro, del colectivo, en tu casa, en el minicomponente, en la radio, en la app, en la compu, en el teléfono, en el Smart TV con YouTube. Mostrame un video y enviámelo al WhatsApp 11-27-84-1073. Entonces, estamos en vivo. Bienvenidos y bienvenidas al ritual. Esto es Trasnoche Paranormal Original. Yo soy Héctor Rossi. Me quedo con vos. Este proyecto independiente y autogestionado. Si te gusta la trasnoche, ayúdanos a poder seguir suscribiéndote. Cuando te suscribís, recibís una clave por correo electrónico que te permite escuchar los programas on demand e incluso descargarte los programas en MP3 para coleccionarlos para siempre. Te suscribís por 100 pesos argentinos por mes. Te suscribís ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O me mandas un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme, quiero hacer mi aporte a Bebana al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Suscribite en mis redes sociales, en Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok, mandame un mensaje privado. En Twitter, en arroba Héctor Locutor. En Twitter usamos numeral tras noche paranormal. Hay un video que ya subí a mi Instagram, el video de la entidad que se cruza en un pasillo de hospital. Están grabando unos enfermeros en el medio de un momento de la madrugada de tranquilidad donde no estaba pasando nada y se ve pasar por el fondo una nena fantasma. Lo detectan y se asustan. El video ya lo subí a mi cuenta de Instagram, está en arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok, métete en mi Instagram, dale like al video, etiquetá a tus amigos o amigas, fanáticos del fenómeno paranormal. Me ayudás mucho con el algoritmo de Instagram. Si lo comentás, lo likeás y lo guardás al video. Y si lo compartís en tus historias, mucho más. Ya está en arroba Héctor Locutor, ok. En un rato Carolina Oliva, en un rato María José Roballo desde Ecuador, pero quiero abrir con el testimonio de Alejandro Fantino. Que en su programa, a primero saludar a la familia Matucheski que se ganó el arcade de Zona Arcade Multijuegos. Felicitaciones, ya compartí los videos, están felices jugando con el arcade de Zona Arcade Multijuegos y de Bebana Radio. Alejandro Fantino contó su historia paranormal. Cuarto de la mañana, solito en casa, tigre, con y durmiendo con la hermana en capital que se vinieron acá porque tenían unos trámites. Digo, bueno, dos menos cuarto de la mañana, dos menos cuarto cuando empiezo. Llevo la lora a mi oficina, tengo un sector de lectura, apago las luces, prendo un velador, los perros durmiendo, literal. Todo apagado en la casa, Agustín la conoce, real, eh. Prendo el velador, tenía un viejo libro como venía leyendo filosofía medieval, San Agustín, estaba laburando sobre unos textos de San Agustín. Y bueno, no viene al caso, me engancho con un texto que se llama Tratado de la caída del demonio, de San Anselmo de Canterbury. No es un libro satánico, no es satanismo, nada. Por favor, es un tratado medieval sobre el origen del mal. No trata de satanismo, no es que me puse a leer satanismo. El libro se llama Tratado sobre la caída del demonio, se llama Casus Diaboli, en latín. Está a la mitad en latín y está transcripto por supuesto al castellano. Es una teoría, es una discusión filosófica sobre el origen del mal que tiene San Alselmo en su momento, en el 1200 y pico. Bueno, me pongo a leer Tratado de la caída del demonio. Dos y cuarto de la mañana. Escucho que se hablaban, me hablaban de la habitación, ¿dónde duermo? Me levanto, ahora he llegado Connie. Libro abierto, velador, la lora dormía con la cabecita para atrás como uno de los loros. Voy a la habitación, televisor prendido. Pero bueno, me habría olvidado el televisor prendido. Estuve tan concentrado en la lectura que no me di cuenta, recién ahora escucho. Plin, lo apago. Giro, cuando estoy saliendo del pasillo, televisor prendido abajo. Opa. No puede ser. Bajo la escalera, televisor prendido en el living, televisor prendido en la cocina. Literal. No les agrego nada. ¿Cuántos televisores? No, tres, tres, van. El de la habitación, cocina y living. Dos. Apago, apago. Vuelvo. Me siento a leer el Tratado de nuevo. Empiezan a ladrar los perros. Como si hubiese entrado alguien a la casa. Uy. Digo, está entrando alguien a la casa, porque nunca ladraron así los perros. Bajo. Miraban para arriba y ladran. Ah, va de bueno. Como a veces hay murciélagos, viste. No, faltaba. Murciélagos, digo. Y ladran, vienen los murciélagos, ladran. Y están ladrando los murciélagos. Sabía el... Bueno. Y acaba la bomba. Entro a la oficina. Me siento. Doy vuelta a la página cuando aparece una imagen del propio demonio que San Anselmo había dibujado. La lora. Gira la cabeza. Se le abren las alas como si le hubiesen tocado el palito donde estaba. Y vuela por toda la oficina hasta el fondo y choca contra una pared. Y se queda agarrada en la pared. La historia de Alejandro Fantino. Esta historia es real. La contó Fantino en su programa ayer. El demonio y los textos que de alguna manera abren portales. Ustedes lo saben. Aquí lo hemos hablado y hemos vivido un montón de fenómenos paranormales en vivo en la trasnoche. Cuando, por ejemplo, María José Roballo quiere meterse con estos temas. Ladran los perros. Interrumpen la comunicación. Psicofonías que se escuchan. Y ahora le pasó a Alejandro Fantino en su propia casa. ¿Viviste algún evento paranormal así vos? Contámelo en vivo. Ya abro el WhatsApp. Escribí la palabra Vivo al 11. 27 84 1073. Salís al aire. Te llamo en vivo. Escribí Vivo al 11. O grabá tu historia en un audio de WhatsApp o escríbila y la leo yo. 11 27 84 1073. Anoche, como siempre, fuimos trending topic nacional. Numeral tras noche paranormal. Vamos por más. Numeral tras noche paranormal. Una noche muy fuerte. Súper fuerte. Hola, Azul Birenbaum. Hola, Héctor. Hola, bebaneros y bebaneras. Muy, pero muy buenas noches. En el menú del día de hoy, castillos embrujados. Vamos a hacer un pequeño repasito, hasta dónde nos dé el tiempo, de cuáles son esos castillos con las historias más trágicas y más terribles del mundo. Lugares que serían, como dice nuestra compañera Carmen, de enchinarle el cuero a cualquiera. Y es que, claro, los castillos antiguos, junto con los cementerios y con las casas abandonadas, son los lugares predilectos a la hora de contar historias de terror. Porque no solamente encierran, por supuesto, una historia apolítica, secular, de guerras, de romances, de traiciones, de pactos, de dinastías, sino que, además, atraen muchísimo al turismo paranormal, a esos viajeros que se acercan a buscar experiencias por fuera de este mundo. Y bueno, a pesar de que no podemos viajar por la pandemia, lo que sí podemos hacer es agarrar un avirome, un papel, e ir anotando los nombres de los castillos embrujados a los que deberían ir, o quizá mejor no. Eso lo deciden ustedes. A donde sí los voy a invitar a ir es a mis redes sociales, arroba azulviren en Instagram y en Twitter, gente. Ya te seguimos, azul, gracias, arroba azulviren. Hoy hay Historia Central Retro. Suban el volumen, este es un adelanto. Esto que les voy a relatar pasó hace pocos años. No daré mi nombre real y esta casilla de mail fue creada solo para enviar esta historia. De no hacer esto, podría llegar a tener problemas muy graves. Pues, Marta, pongámosle que se llamaba así, nunca, jamás, fue una buena persona. Y eso que dicen que la muerte y las tragedias mejoran a la gente. Mentira, siempre fue un mal bicho. Quien la haya conocido o tenido de jefe por años, seguro que llegó a un punto en el que le era insoportable. Pero vamos desde el principio, porque si lo cuento desordenado esto puede llegar a ser confuso. La empresa financiera donde Marta trabajaba en la gerencia llevaba 40 años en el país. Había llegado en el comienzo de la última dictadura cívico-militar, aprovechando el contexto económico de crisis, para comprar activos por dos pesos y la represión brutal de los militares en el poder. Empezaron otorgando préstamos a comercios y empresas que obviamente eran impagables. Entonces, envergaban y se quedaban con los activos, que vendían para luego meter la guita en la timba financiera. Ahí es cuando, aparte del sector crediticio, se ampliaron al de una agencia de brokers de bolsa inmobiliaria. No tardaron mucho en convertirse en una de las empresas líderes en todo lo que significara no producir, y como ellos decían, hacer trabajar la plata. A esta empresa es a la que llegó Marta en 1980. Aún dentro de un ambiente machista, como lo era en aquellos tiempos, ascendió rápido. No faltaron los que decían que había tocado los botones correctos. Pero subió, como lo hace cualquier persona trepadora y ambiciosa. Si fuera hombre, se hubiera dejado la barba candado. Marta había llegado desde Mercedes hacía 10 años para estudiar en una muy paqueta universidad privada. Venía de una familia de hacendados, así que plata no le faltaba. Una vez recibida, adquirió experiencia en varias empresas, hasta que llegó a la que sería la última y en la que más lejos llegó. Cuando empezó, todos se reían de su físico esmirriado y casi nula belleza, pero con el tiempo empezaron a llamarla la dama de hierro, porque era una dura al estilo Margaret Thatcher. Y eso que Marta aún estaba en lo bajo del escalafón. Ella sabía muchísimo del área financiera y tenía una meta bien definida. Llegar a lo más alto, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Todos sabían que tarde o temprano ella sería la jefa. Así que desde el primer momento le chuparon las merdas. Durante la presidencia de Alfonsín, ayudó a poder sortear las continuas crisis económicas y el 15 de mayo del 89, el día después de que ganó el Carlas la presidencia, ella supo que podrían volver a timbear la guita como en los viejos tiempos. Como toda capitana de tormentas y como toda profeta a la que se le cumplen los dichos, esto la hizo subir en el ranking como nadie. En 1993, ella tuvo a su primer hijo y estaba con licencia materna. Ya ocupaba la gerencia de la empresa y tenía cinco secretarias. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central retro en esta super noche de martes. Numeral trasnoche paranormal, ¿qué te pareció hasta acá? Solo un adelanto. Solo un adelanto, Héctor. Sí, señor. En un ratito la historia completa, ¿qué te pareció hasta aquí? Numeral trasnoche paranormal, señoras y señores, todo listo y todo preparado. Empezó el ritual hasta la medianoche y hasta las dos en concepto. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche paranormal. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. La noche paranormal. Te vas a caer en las patas. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Pepana Radio. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Te lo dije, mi Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Ya está el video del fantasma en el hospital. Tan sencillo como entrar, arroba Héctor Locutor Ok. Le das un like al video. Lo compartís en tus historias. Me ayudas mucho para el algoritmo de Instagram. Si etiquetas amigos o amigas. Y sí, compartís el video. Si nos estás escuchando por YouTube, suscríbete a este canal. Toca la campana de notificaciones. Deja un comentario. Deja un like. No te saltes los anuncios. Porque es la única manera de poder monetizar el contenido y ayudarnos. Estamos en vivo por Radio Concepto 95.5. Hoy, después del partido. Estamos en Bebana Radio y en YouTube. Está Jera en vivo. Hola Jera, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bienvenido. Che, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí, Héctor. Yo me comunicaba con vos porque el otro día, el jueves, creo que fue el jueves pasado, escuché a un muchacho que había alquilado una casa y había tenido un, con la hija, había tenido un encuentro con un amigo imaginario. Y vos sabés que yo también había alquilado una casa en Isidro Casanova hace, no sé, unos siete años atrás más o menos. No, seis. Cinco, cinco años atrás. Y mi nena, se llama Ludmila, en ese tiempo tenía dos años. Y yo estaba solo en la casa con ella al mediodía y yo me quedé dormida en el sillón del living y me desperté porque escuchaba risas de mi hija, ¿viste? Muy, muy fuerte. Y, ¿cómo era? Bueno, me levanto, voy hacia la pieza y la veo a mi nena sentada en la cama, en frente del placar. Que el placar tenía las puertas todas con vidrio, con espejo, ¿viste? Y se reía mucho y miraba fijo al espejo. Y la risa era muy natural que le salía, ¿viste? Y me arrimo y le digo, Ludmila, ¿con quién hablas, mamá? Mi nena, dos años, hablaba muy clarito, muy bien para su edad. Me dice, con Maxi, papi, me dice, con Maxi. ¿Con Maxi? Con Maxi, sí, con Maxi. Y me llamó la atención porque el otro día que llamó el muchacho ese también... Se llamaba Maxi también, el amigo invisible de la nena. Claro, por eso yo cuando lo escuché, se me puso la piel de gallina, Héctor, y era impresionante. Yo estaba llegando a mi casa y le conté a mi señora y también no me podía creer, lo pusimos a la radio. Y después se le hice mirar, escuchar en YouTube, ¿viste? La grabación. Porque fue muy impresionante. Y eso a mí me pasó esa sola vez, ¿viste? Eso, de escuchar a mi hija. Después de ponerle a los meses, yo me fui de la casa porque, bueno, tuve la posibilidad de comprar en mi casa. Entonces me fui, pero fue muy, mucha casualidad, ¿me entendés? Y yo quería saber si este muchacho por ahí se podía comunicar para decir a ver si era la misma casa o no. Este era en Isidro Casanova. Es importante lo que decís. Una casa grande también, de tres habitaciones. Si nos está escuchando, que nos vuelva a llamar o que nos mande un mensaje para que lo volvamos a poner al aire. Buenísimo, Jera, gracias por estar con nosotros hoy. Dale, Héctor, un abrazo. Un abrazo. Estamos en vivo. Numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Héctor, esta historia me pasó hace 22 años en los montes de Catamarca, cuando una noche de viento, los árboles se movían y el ruido era bastante presente. Un cementerio viejo, a 300 metros, donde se posaban los pumas por el olor de los muertos. En un momento, frente a la fogata, se empezó a sentir un perfume extraño. Pensé que eran las ramas en el fuego. En ese momento me percato de que el viento paró de pronto. No se escuchaba absolutamente nada. Ningún ruido en pleno monte. Con el rabillo del ojo veo una silueta blanca desde las rodillas para arriba hasta el cuello, que dio tres pasos. Al mirar no había nada. Tampoco se podía caminar por ahí, porque estaba lleno de plantas y árboles. En segundos, todo volvió a la normalidad. El viento, los ruidos y todo. Lucas de Córdoba. Esta historia es real. Muy buenas noches, Héctor, Azul y a todos los bebaneros. Soy Dani Yakuza y quería compartir con ustedes la historia de un sueño, tal vez podemos llamarlo premonitorio. El sueño es el siguiente. En esa época mi tío estaba internado y yo una noche sueño con él, sueño que voy a visitarlo, que llegó a una sala donde tenía que subir unas escaleras. Había una sala de espera con asientos. Cuando miro en los asientos, estaban sentadas mi mamá y mi tía. En eso veo que salen el médico y una enfermera con un papel en la mano, anunciando el fallecimiento de mi tío y las causas clínicas de su deceso. Acto seguido, despierto, angustiada. Eso fue un día martes. Entonces, al jueves siguiente, es decir, a los dos días, me levanto para ir a trabajar. Antes de ir al trabajo, paso por el hospital para visitar a mi tío. Lo habían trasladado a unidad coronaria. Yo nunca había estado en unidad coronaria. Entonces pregunto dónde era, me indican. Llego a unidad coronaria. Subo unas escaleras y llego a una sala de espera. Y en esa sala de espera, estaban sentadas mi mamá y mi tía, vestidas con las ropas que yo había soñado. Acto seguido, sale el médico con la enfermera, con las características físicas que yo los había soñado. El médico tenía la misma hoja de papel en la mano y dijo exactamente las mismas causas del fallecimiento de mi tío que yo había soñado. Todo fue tal cual yo lo había soñado. Cabe aclarar que yo nunca había estado en ese lugar. Ahora, yo me pregunto. ¿Podemos estar hablando de que tuve un sueño premonitorio? ¿O tal vez pudo haber sido un desdoblamiento de tiempo? Dejo esa consulta para el profe de la acera porque es algo que me pregunto si tal vez no fue una premonición, sino una especie de viaje en el tiempo. Viaje astral, desdoblamiento, no sé cuál sería la denominación correcta. Así que bueno, un beso grande. Y bueno, espero que les haya gustado mi sueño. Un besito. Gracias por compartirlo, gracias por estar ahí. En vivo, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel. Hola, Emanuel. Bienvenido, ¿de dónde? De la ciudad de Formosa, capital. Bueno, bienvenido Formosa, bienvenido Emanuel. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, yo tengo, o sea, en realidad son varias cosas lo que me pasaron, pero te voy a narrar una sola que fue la que más me impactó. Cuando yo tenía ocho años, mi mamá se va a hacer unas compras. En ese tiempo el negocio más cercano quedaba como a siete cuadras. Yo vivo cerca de la ruta once. A siete cuadras de la ruta once, ahí había un negocio y ella se va. Y entonces me dejan sola. Yo con ocho años tenía las puertas abiertas, la puerta, porque mi casa tiene una puerta delantera y una trasera. En la puerta trasera, o sea, en la parte de atrás, hay una cocina. Y en esa cocina el mueble estaba colocado de forma lateral. Y yo esperando en la puerta que venga mi mamá, como a mí no me gustaba estar solo, como era chico, yo escucho mi nombre de fondo. De fondo a la casa. Escúchame, estaba solo en la casa. ¿Viste? Y escucho mi nombre desde adentro de la casa. Entonces yo me veo en vuelta y yo lo que veo era como Jesús, para mí. La figura que todos nos mostraron, que era de pelo largo, con barba, con vestido blanco. Arrimándose sobre el mueble, como jugando a la escondida, ¿viste? Como jugando, me miraba y se escondía, me miraba y se escondía todo esto. Yo me puse pálido, salí a correr. Le pego un pique de dos cuadras más o menos. Bueno, y después de eso, obviamente que nadie me creyó, porque todos dicen cosas de criatura, imaginación, qué sé yo, todo bueno. Yo dos semanas estuve con insomnio. Dos semanas, a partir de eso, yo estuve dos semanas con insomnio. No podía dormir, no podía dormir. Yo estaba todo el tiempo despierto. Escuchaba que me golpeaban las paredes. Esos murmullos así, como que hay muchas personas hablando en el lugar. Y entonces después mi mamá me lleva a un curandero. Un curandero que vos entraba en su habitación, era una piecita chiquita, dos por dos, pero que tenía cuadro de vírgenes. Todo vírgenes. Todo vírgenes. Santa Lucía, Santa Rita, todo. Y a mí me llamó la atención el cuadro de Santa Lucía. Yo me quedaba penetrando mirando el cuadro de Santa Lucía. ¿Por qué te llamaba la atención, che? Bueno, yo después le pregunto a mi mamá por la Virgen, que la Santa Lucía tiene los ojos en el fuentón de agua, porque ella se arrancó los ojos. Y yo le pregunto a mi mamá por qué me llamaba la atención la Santa Lucía, porque con esa Virgen me limpió a mí el curandero. Y me dice mi mamá, vos naciste el día de la Santa Lucía, me dice, vos naciste un domingo 13 de diciembre, me dice. Por eso te llamaba la atención. Y bueno, después de la limpieza de ser el curandero, por lo menos pude reconciliar el sueño. Bueno, pero esa fue la parte más impactante. Si por ahí en esto puede entrar una pregunta para la acera de qué pudo haber sido eso, estaría buenísimo. Lo guardamos para Antonio, para el jueves, ¿sabés? Le vamos a mostrar este pedazo del programa para que te pueda dar una respuesta. Gracias por estar con nosotros. Che, te mando un abrazo grande, Manuel. No, gracias a vos. Eugenio, total. Gracias, loco, gracias. El martirio de Lucía, lo que decía Manuel, así se llama, no está atestiguado. Cuando Lucía fue arrestada bajo la acusación de ser una cristiana, Pascasio le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses. Entonces Lucía dijo, sacrificio puro delante de Dios es visitar a las viudas, los huérfanos y los peregrinos que pagan en la angustia y en la necesidad. Y ya es el tercer año que me ofrecen sacrificios a Dios, entregando todos mis bienes. Irritado, Pascasio ordenó a sus soldados a que la llevaran un prostíbulo para que la violaran. Y luego se dirigió a Lucía, diciéndole, te llevaré a un lugar de perdición. Así se alejará el Espíritu Santo. Los soldados la tomaron para llevársela. La ataron con cuerdas en las manos y en los pies. Pero por más que se esforzaban, no podían moverla. La muchacha permanecía rígida como una roca. Al enterarse de lo sucedido, Pascasio ordenó someterla a un suplicio con aceite y pez sirviendo, pero no logró hacerla desistir. Condenada a ser martirizada antes de morir, profetizó su canonización y su patronazgo como protectora de Siracusa. Esta es la historia de Santa Lucía. Hola Héctor, soy Alejandro de Virreo del Pino. Te quería contar una historia. Cuando trabajaba en una chanchería, yo estaba en el puesto de que tenía que acomodar las patas, los chanchos, los pechitos, separar todo lo que es carne. Buenas noches Héctor, habla Maxi de Mataderos. Quería contar una historia de cuando jugaba al rugby en el Club Down. Yo en ese momento, yo nací en el barrio Uruguano y jugaba al rugby en el Club Down. Para lo cual yo, para ir al club, me tomaba el famoso premetro, el único premetro que hay hoy en día en la ciudad de Buenos Aires. Y me bajaba en el cementerio de Fer. El Club Down justamente estaba del otro lado del cementerio. Ahí caminaba, me cruzaba todo el cementerio y prácticamente lo hacía entre tres y cuatro veces por semana. Al pasar el tiempo, me empecé a conocer con la gente que era de ahí, del cementerio. Porque me dejaban la puerta abierta o yo salía muy tarde y me dejaban la puerta abierta para cruzar el cementerio a la noche. Porque si no se pone complicado ahí caminar por esa zona, rodeando el cementerio. Es una zona muy... no hay nada. Si es una avenida, hay una villa muy importante. Todo el mundo la conoce. Entonces, me hacían esa buchada. Y bueno, me despido siendo amigo de esta gente. Y un día, un fin de semana, estoy pasando por el cementerio. Y me invitan a... estaban haciendo un asado. Me invitan a comer y... Dije, ah, bueno, si los pies son unos fenómenos. Y yo le dije, che, ¿qué estamos comiendo? Y se empezaron a cagar la risa. Ahora no seas boludo. Bueno, qué sé yo. Entonces, eh... Nada, se me ocurrió preguntarle... Muchichos, ¿y acá qué onda? ¿Pasan cosas? Uh, no, no, no. Ya si arrancamos así, me dicen... Estás en el horno. Digo, ¿pero pasan o no pasan? Y llaman a uno y les llaman a Juan Carlos. Juan Carlos, vení. Contale alguna de todas las historias que tenés. Contale a uno de los cuidadores de ahí. Que tenía 50 años laburando en el cementerio. Y me dice, ¿por dónde quiere que arranque? Y digo, no, no, sí, cualquiera. Cualquier historia contate. Bueno, te voy a contar... La primera historia que tengo. Y arranca así. Yo arranco a laburar acá. Porque mi tío Juan... No sé si se llama Juan o qué sé yo. Mi tío laburaba acá. Dice, estaba por jubilar. Y me deja el laburo a mí. Pero antes de dejarme el laburo a mí... No lo quería agarrar a nadie antes del laburo. Porque era para laburar de sereno a la noche. Pero antes de dejarme el laburo a mí... Me viene y me explica a mí cómo era el laburo... Y qué es lo que tenía que hacer. Dice, mirá... Nunca se te dé por... Ir a caminar a la noche... Ni cuando llueve... Ni cuando llueve... No le hagas. Es el pedo. ¿Sí? Acá nadie va a venir... Nadie va a tocar nada... Vos quedate acá. ¿Sí? Y al otro día... Cuando te tenés que ir... Te va. Dice... Bueno, está bien. ¿Y qué querés que haga acá en el cementerio? Mirá. Veníte con el auto. Llegá. Te anotá. La entrada. Y después metiste en el auto. Dormía. ¿Vos no tenés otro laburo? Sí, yo laburaba pintor. Y bueno, después tiraste a dormir adentro del auto. Y cuando sale el sol... Porque no va a venir nadie. Salí delante. Despertá. Qué sé yo. Viene que te viene a cambiar el hecho. Te vas a tu casa. ¿Te parece? Yo, yo, yo. Y bueno, yo hago eso, tío. Hago eso. Bueno. Dicho y hecho. Fue el primer día. Fue a laburar. Fue con el auto. Y... Y nada. Hace los papeles. El otro se va. Se queda solo en el cementerio. Mira, sí. Para adentro, para el cementerio. Que no sé si conocen. Por el medio está la parte más vieja. Y a la... Si uno viene por el lado del hospital... Eh... Muy... Eh... Perdón. El hospital... Pinheiro. O a la... Al... Por la calle principal. A su izquierda tenés todos los... La parte más vieja. El cementerio. Bueno, cuestión que daba una vueltita así. Dice, bueno. Me voy al auto. Ya me dormí. Qué sé yo. Yo tenía un sandwich. Se come un sandwich y se va a dormir. Cuando se acuenta a dormir y queda dormido... Se le prende la radio del auto. Se me... Dice, se me prendió la radio. Dije, oh, la puta madre. Dije, a ver. Y pum. La apago. Ay, no, 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 no. Bueno, y se tira a dormir. Un rato largo. Cuando se logra dormir de nuevo... Pum. Se prende la radio. De nuevo. Dice, la puta madre. Esto que mierda es. Baja el auto. Ve. Ve. La batería. Ve. Mira. La revisa. Mira para los costados. Es esta mierda. ¿Qué carajo le pasa? Se vuelve a un interior el auto. Y apenas se mete en el auto. Se prende la radio. Y se le mueve todo el auto. Como que alguien le estaba moviendo el auto. Entonces, hijo, me están haciendo una joda, hijos de puta. Sale corriendo y no había nadie. Dice, la puta madre que lo parió. Agarra el auto. Arranca. Sale del cementerio. Estaciona afuera. Y espera que sea a la hora para volver a entrar. Sale el sol. Vuelve a entrar del cementerio. Viene el que le iba a hacer el recambio. Dice, no laburo más acá. Váyanse en la puta que lo parió. Y se fue. El tío al otro día lo fue a buscar a la casa. Y le dice, che, ¿qué te pasó? No, me pasó esto. Y vos, ¿dónde estacionaste? No, estacionais. No, ahí no tenés que estacionar. Dice, ¿cómo que no tenés que? No. Bueno, ahí estacionaba uno que era compañero mío. Siempre estacionó el auto ahí. No le gustaba que nadie se lo estacione. ¿Y qué pasó? Y no, y se murió hace un montón de tiempo. Ya hace como dos años. Pero no, ahí no estacioné nunca. Porque no le gusta que lo estacionen ahí. Y se me está jodiendo. ¿Cómo no? ¿No viste lo que te pasó? Bueno, Héctor. Muy buenas noches. Y me contaron como esa, me contaron un montón de historias. Eran más feos menos los pibes. Los pibes, ya hay gente grande, había una mezcla de mucha gente y todo súper amable. Y nada, y a mí me hacían la buchada de dejarme la cuartita abierta para poder volver a mi casa, tomar el perimetro y no tener que pasar por esa escena que era tan fea. Después de entrenar, así que bueno, muchas gracias. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Ella es medium, angelóloga, terapeuta y mucho más. Está en www.carolinaoliva.com, su sitio web. En YouTube, Carolina Oliva Ok. En Instagram, arroba Carolina Oliva Ok. Y en Facebook, Carolina Oliva Ok. Twitter, arroba Radiestesia 333. Su WhatsApp, 11-36-36-5643. Noche de martes, noche de Carolina Oliva con nosotros. Hola Carolina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, por suerte, todo muy bien. Bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy con un tema que había quedado pendiente, que creo que les va a interesar a todos, a todas, porque tiene que ver con las almas gemelas. Sí, bueno, ya veníamos más o menos con el tema de las vidas pasadas. Y el alma gemela es algo que tiene que ver con las vidas pasadas. Porque, bueno, primero decir que es un alma gemela, ¿no? Porque mucha gente va a pensar que es una cosa y es otra. Bueno, una alma gemela, hay una historia que dice que los ángeles, cuando descendían a la Tierra y tomaban un físico, se dividían en dos almas. Y esas dos almas estaban todo el tiempo después buscándose. Eso era el alma gemela. Es decir, son almas que se atraen y no se atraen porque sí. Porque tienen una misma esencia, una misma fuente. Y entonces siempre viven buscándose. Eso es el alma gemela. Que se buscan, y yo esto no lo tengo claro, las almas gemelas siempre se refieren a parejas o las almas gemelas pueden ser que nos busquemos o que nos volvamos a cruzar, pero quizá ocupando otro rol. Sí, ahí está la cosa. Mucha gente se piensa nada más que es una cuestión romántica. Y yo he tenido el caso de una persona que conocí que encontró a su alma gemela. No voy a dar el nombre porque bueno, pero ella por ejemplo cuando se casó no pudo tener hijos y ella adoptó un chico de 13 años, el cual cuando lo vio tuvo ese amor, esa conexión que bueno, que solo el alma gemela, es decir, se reconoce de esa manera. A primera vista, ese es el famoso amor a primera vista. Y no siempre es romántico, ahí hay una relación de madre e hijo. Pueden ser amigos, pueden ser hermanos, pueden ser hasta... Pero siempre son muy compinches. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que no siempre nacen en la misma época. Porque uno puede nacer primero, otro capaz que en esta vida no reencarna y reencarna en otra vida, en otro continente, habla otro idioma. Pero igualmente si se llegaran a encontrar, la conexión sería total. Es un alma que se complementa, no son iguales. Ese es otro de los mitos. Bien. Se complementan pero no son similares. Porque también hay mucha fantasía, ¿no? Por esto de ser, entre comillas, gemelas, pareciera que son lo mismo, parecidas o similares, ¿no? No, no, no. En realidad se complementa. Digamos que son opuestas. Pero ¿qué pasa? Las personas que se encuentran como almas gemelas respetan a la otra persona lo que piensa. Como es, no quieren cambiarla. La aman de esa manera y nunca la querrían cambiar. Es todo lo contrario a lo que hace uno por ahí. Que si uno encuentra a alguien y no me gusta tal cosa, me gustaría que cambiara, ¿no? La alma gemela lo que hace es aceptarlo como es. Y no comparten los mismos valores. Pero imaginan en realidad un futuro muy parecido. En eso concuerdan esas almas. Bien. Me parece muy interesante esto de que compensan o se compensan, ¿no? Esto en general no se entiende así. Las personas creen que el alma gemela es alguien exactamente igual y justamente no. No, todo lo contrario. Es el complemento. Es lo que le falta. Es el yin y el yang. El día y la noche. El frío y el calor. Son totalmente opuestas. Pero juntas es una combinación que, digamos, que es perfecta. Acepta a la persona, ya lo vuelvo a repetir, acepta a la persona como es. No es que muchos dicen, ay, es mi alma gemela porque se parece a mí, le gusta lo mismo que yo. Entonces no es tu alma gemela. Claro. Y la persona se queda mal porque dice, ¿cómo? A veces son amigos. Esos amigos que son esos amigos que se comparten todo y lo que le pasa a mi amigo pueden tener hasta el mismo sexo. Tampoco tiene que ser otra de las cosas que siempre se dicen. Si yo soy mujer tiene que ser un hombre. No. A veces son amigas o son amigos y son como hermanos de la vida. Y lo que le pasa al amigo le pasa a ellos. A veces también tienen esa conexión a nivel que no necesitan hablar, que no necesitan explicar cosas. Claro. Che, es muy interesante. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta que efectivamente es un alma gemela la persona que se nos está cruzando por la vida? ¿Qué sentimos? ¿Qué percibimos? Porque esto también es como hay mucho folclore alrededor. Bueno, lo primero que van a sentir es esa sensación de familiaridad. Vos te encontrás con una persona que no conoces y ya le empezaste a contar tu vida, ya tenés esa confianza. A veces no es ese amor a primera vista, pero es esa familiaridad. Te conozco, no sé de dónde, me das confianza y bueno, y uno ahí como que se desata. Habla como si lo conociera de siempre. Otra de las cosas que nos podríamos dar cuenta es que estas personas se desafían una a la otra. ¿Para qué? Para abrirle los ojos. El alma gemela va a tener peleas y va a tener obstáculos. Muchos, muchos, porque no son iguales, no piensan lo mismo, pero se aceptan. ¿Pero qué tienen? Que van a sacar lo mejor del otro, van a desafiarse. El alma gemela es desafiante, te desafía a que vos saques lo mejor de vos. Es decir, se potencian juntas. Y bueno, y son personas con las cuales vos vas a sentirte cómodo y no necesitas ninguna excusa de ningún tipo. Es decir, bueno, si me quiero ir. Una de las cosas que tiene el alma gemela es que saben cuando pueden estar bien estando solos como estando separados. Claro. Estando separados también están bien, porque si sabe que la otra persona está feliz, por ejemplo, porque se fue con sus amigos o sus amigas o porque quería tiempo para pasar sola, para hacer alguna cosa. Eso también el alma gemela lo hace. Es decir, que sabe cuando la otra persona quiere estar acompañado y cuando quiere estar sola. Claro, claro, claro. Porque de alguna manera se conoce de antes, ¿no? Sí, 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 de una, de muchas. En realidad vienen desde el principio, desde el principio, digamos, desde que llegan a la Tierra y se dividen. Entonces, bueno, se conocen. Algunas vidas han estado juntas y otras no. Y van cambiando los roles también en esas vidas. Claro. Che, es muy interesante. Es Carolina Oliva. Ustedes pueden seguirla, ella, en su página web, www.carolinaoliva.com. ¿Cómo hacen para pedirte un turno, para encontrarse con vos, para cursar contigo? ¿Cómo se conectan, Carolina? Bueno, por WhatsApp al 11 36 36 56 43, al Telegram, arroba Carolina Oliva. Si no, mi página, www.carolinaoliva.com. Que ahí tienen muchísimos talleres que ya están grabados y todo. Y, bueno, ya voy a dar otros en vivo, como di la semana pasada. Y, si no, también por Twitter, en arroba Radioestesia 333. Por Instagram, arroba Carolina Oliva Ok. Y en TikTok, arroba Carolina Ok. Y, esta vez, voy a estar regalando otro libro a las cinco primeras personas que me manden un mensaje. Excelente. Bueno, todo el mundo, entonces, a interactuar. Te quedás también en Twitter con el hashtag TrasnocheParanormal. Sí, me quedo, me quedo. Sí, 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 me quedo respondiendo. Seguro van a entrar muchas dudas con este tema. Yo creo que sí. Hay muchas historias. Te mando un beso grande. Gracias, Carolina. Bueno, gracias, Héctor. Muchas gracias a todos y un abrazo de luz. Un abrazo, hasta la próxima. Carolina Oliva con nosotros en la Súper Trasnoche Paranormal. Hola, Héctor. Yo quiero contar mi historia paranormal. Hace como, sí, como más de 10 años, yo iba a una iglesia evangélica. Y una vez fue a un encuentro evangélico, un encuentro de Dios. Y en el dormitorio donde yo dormía, se escuchaba que la cama se movía sola. Y yo me daba vuelta en la cama. Miraba abajo y no había nadie. Y después también, cuando era chiquito, yo tenía como 10 años, vi un fantasma en el techo de mi casa donde vivía, acá en Rosario. Soy de Rosario. Está muy bueno el programa. Lo escucho siempre en el programa. Un saludo, Héctor. Saludos para vos. Buenas noches. Recuerdo una vez que fuimos con mis amigos al parque. Estábamos buscando un buen lugar para sentarnos a tomar mate. Y entre la búsqueda, un amigo, no sé cómo porque estaba entre los yuyos, y ya eran como las 5 de la tarde de invierno, vio un altar con velas rojas. Fuimos a ver qué onda, porque nos dio curiosidad, y había más de 5 ofrendas, animales, frutos y fotos de personas cortadas en pedazos, y en medio restos de una fogata. Recorrimos el resto del lugar para ver si encontrábamos más cosas, y efectivamente, encontramos 3 altares más, similares, con velas, de distintos colores y ofrendas. ¿Querés contarme tu historia en vivo? Tenés varias opciones. La escribís y me la mandas por WhatsApp al 11-27-84-1073. Yo leo tu historia. Escribila. También podés grabar un audio de WhatsApp y lo envías al 11-27-84-1073. ¿Querés hablar en vivo? Yo te llamo por teléfono. Escribí la palabra VIVO. Mándala ahora al 11-27-84-1073. Te llamo ahora o mañana miércoles por la tarde. Atención, algunas charlas las grabamos a la tarde, porque ahora tenemos la línea siempre ocupada. Escribí la palabra VIVO y decime, Héctor, llámame mañana o llámame hoy. VIVO al 11-27-84-1073. Hola, mi nombre es Daniel. Bueno, me comunico acá en la radio. Empecé a escuchar gracias a mi amigo Ariel Nakata. Así que, bueno, y quería contar mi historia. Lo voy a resumir rápido. Bueno, yo soy un chico de Merlo. Y un día íbamos a la iglesia con un amigo. Y cuando venimos de la iglesia, me voy a la parte de adelante de mi casa a cocinar. Y mi amigo estaba en el patio, era en primavera. Y cuando estaba en el patio, vio como una mujer de blanco pasar por el fondo de mi casa. Y vino corriendo asustado y estaba medio llorando a mi amigo. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, nada, que había visto a una mujer de blanco. Yo le digo, ¿cómo puede ser si no hay nadie en mi casa? Y bueno, eso es lo que había pasado. Después se escuchaban pasos, se escuchaban a la madrugada, se escuchaba que caminaba una persona, pero nunca pude saber qué bien que era lo que estaba sucediendo en mi casa. Gracias, querido. Héctor, buenas noches. Soy Gustavo. Mi historia pasó a los 16 años, cuando fui poseído en sueños. Escuchaba al diablo. Y en la vida real yo repetía lo que él me decía, pero en otras lenguas. Pude ver el infierno. Pude ver cuánta gente sufriendo y gritando. Realmente fue terrible. Por suerte, me exorcizaron. Estamos en vivo. Usamos un numeral trasnoche paranormal. Hola, Héctor. Soy Daniel de Pilar. Te cuento que una noche estábamos jugando al juego de la copa en el garage de la casa de un amigo y se manifestó un nenito. Le hicimos muchas preguntas. Terminamos de jugar. Salimos a la vereda de la casa, porque era una noche de verano. Serían aproximadamente las 4 de la mañana. Y de golpe, vimos a un nene en la esquina, que nos llamó la atención al verlo solo y tan tarde. Nos acercamos y vimos que tenía los ojos blancos y con cuernos. Nos mira y nos dice, acá estoy. Ustedes me llamaron. Era el niño con el cual estuvimos hablando en el juego de la copa. Esta historia es real. Esta noche no se duerme. La noche paranormal. En Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Pepana Radio. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi. El Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Pepana Radio. Bueno, Héctor. Soy Fercho Rosario. Y lo que estoy por contarte fue lo que nos pasó a nosotros como familia. Nosotros estábamos viviendo en una localidad cerca de la ciudad. Y nos pudimos concretar la compra de una casa. Nos volvimos a Rosario. Y mi señora hacía un tiempo atrás había hecho un curso de reiki. Según les había comentado, se había puesto como más receptiva a ver ciertas energías, a notar cambios en el ambiente y todas esas cuestiones. Bueno, llegamos al barrio, instalamos todo tranquilo. Y el tiempo ya se hace muy amigo de una chica, a la cual la madre había sido hacía un tiempo, no muy lejos, pero un trazo menos de un año. Decimos hacer un mural adentro de la casa, donde dibujamos la forma de un ojo. Entonces, bueno, terminamos el mural, la forma del ojo del mural, que es muy lindo, algo decorativo. Y al tiempo, mi señora tiene un par de días de licencia, vacaciones que le debían, y empiezan a encenderse los aparatos eléctricos. El televisor, el aire acondicionado, se prendían, se apagaban las luces. Una tarde yo vengo de trabajar, le digo a la bruja, le digo, ¿vos prendiste el aire? Me dice, no, yo no lo prendí mal, la ventana estaba abierta. Entonces, bueno, y después de unos días ella se empezó a sentir muy cansada, estaba con muy mal humor. Bueno, le comentábamos esto así en una charla con mi cuñado. Y él me dice, puede ser que tal vez alguna energía residual esté en el lugar. Y bueno, mi cuñado conoce a un muchacho que practica estos rituales de umbanda y lo llama. Bueno, viene el día, nos pide un par de elementos que él necesita para hacer el ritual, la limpieza de la casa y mi señora y de todos los integrantes. Nos piden que el perro esté afuera, que los gatos no haya problema. Esa noche que él viene a realizar el ritual, los gatos se empezaron a alterar, saltaban de un lado para el otro, corrían, estaban súper enérgicos. Bueno, esta persona invoca así algún espíritu de su religión y se metiza en un país. Y se transforma así, como que se empieza a desdibujar físicamente. Toma otras posiciones corporales. Estoy haciendo a mí a personas, pero con otras posiciones corporales. Entonces, empiezo a hacer la limpieza del lugar. Nos pide unos platos. Los platos por todo el lugar donde iba se rompían. Las gatas seguían alteradas. Y él nos dice que el lugar por donde él ve que entró esta presencia, que él dice que hay una presencia que no es mala, que solamente está llamando la atención, porque lo que quiere es elevarse. Es el dibujo que dibujaron. Entonces, cuando le pregunta a quién lo dibujó, ese dibujo lo había hecho. Esta chica, que se hizo muy amiga de mi señora y mi señora, y que era el espíritu de la mamá de esta señora. Entonces, él termina de hacer el ritual, saca todas las cosas afuera, y le dice a mi señora que sí, que ya habían logrado que la persona se le base. Bueno, pasan los días, mi señora dice, ¿qué hago? ¿le cuento o no le cuento? Y digo, bueno, contale si te vas a sentir mejor. Y de casualidad que va y le cuenta, y le dice que la sobrina de ella, que viva al lado de la casa, había visto a la mamá de ella en el patio de su casa, muy preocupada, muy triste, por ella, que no le veía bien a su hija. Y entonces, bueno, ahí fui montando cabos, justo esta chica estaba con unos problemas de pareja, problemas económicos, la general de todo el mundo, del común mortal, y se puso a llorar ahí, le cuenta que es lo que le había contado a la sobrina. Esta chica, amiga de mi señora, Fernanda, va a una canalizadora y le dice que sí, que había estado la mamá ahí en la casa de ella, que estaba preocupada porque no la veía bien, y que buscó por medio de mi señora que le preste atención y dejarle un mensaje de que ella se quería elevar, que quería verla bien, y bueno, que hiciera todo lo posible para que pueda estar mejor. Así que bueno, una vez que hizo esa limpieza y todo, mi señora se empezó a sentir mejor, con más ánimo, se tendía debilitado cuando había ocurrido toda esta situación, pero ahora está bien. Y aparentemente el tema de haber realizado Reiki, como que tiene como más cierta apertura a sentir cierta energía. Así que bueno, eso es más o menos la historia, estamos todo bien, en paz, y bueno, dale para adelante, loco, excelente programa. Y bueno, soy Fercho Rosario, saludo para toda tu audiencia. Es genial lo que haces, viejo. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3, grabala en audio y envíala por WhatsApp, al 11-27-84-107-3, o sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor Ok. ¡Qué nochecita, mamita querida, eh! Estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebana radio. Estamos en vivo en la app de Bebana Radio también, y en diferido, porque juega Argentina, en Radio Concepto, a partir de la medianoche y hasta las 2 de la mañana, con este programa estreno. En Quito, Ecuador, está ella, que hoy va a estar también en la tele, en un ratito, en Canal 26. En Twitter, arroba, Josefa Roballo. En Instagram, arroba, Dama Oscuridad. Es María José Roballo, y ya está en vivo con nosotros. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás vos? Primera pregunta que te hago es si subiste algo a las redes. Sí, hay un video que acabo de subir, y es un video importante, porque te comento que aquí, ahora en Ecuador, hay un grupo ufológico que está haciendo algunas investigaciones, y tienen algunos muy buenos videos, y este video que subí es un video reciente, de una aparición, o de una nube, una nave muy grande, o una especie de flotilla, no se ve muy bien, pero está muy muy cerquita, muy muy claro, y es camino a una playa, que justamente tiene como nombre Playas, Playas de Villamil. Cuando tú vas a la carretera, hacia estas playas, ahí es cuando se aparece este objeto muy muy grande, y muy cerquita. Entonces, les va a llamar la atención este video, es un video de acá de Ecuador local, y que se grabó hace muy muy poquito. Bueno, y ese material lo subís a arroba, dama, oscuridad, arroba, dama, oscuridad, ¿Cómo llega la historia que vas a relatar hoy, y cómo se titula? La historia de hoy es una historia real, que llega en primera persona, a través de una compañera, que tenemos de un grupo, y ella cuenta esta historia, que habla acerca de quienes lo siguen protegiendo, aún después de muertos, y yo la puse como nombre, Todavía te cuido. Todavía te cuido. Bueno, suba en el volumen, María José Roballo, yo en vivo, en la trasnoche paranormal, te escuchamos, Majo. bien, bien, esta historia empieza, bueno, el antecedente de esta historia, es que el suegro de la persona que nos cuenta, que se llama Gaby, falleció hace muy poquito, falleció hace muy poquito, hace casi dos meses, el 14 de mayo, y era una persona siempre fuerte, siempre preocupado por sus nietos, muy atento, y de verdad, nadie sabe muy bien cómo fue que falleció, porque estaba sano, y de un momento a otro se puso súper mal, y murió. Bueno, ahí es el inicio de la historia, pero sigue con un niño, un niño de cuatro años que quería mucho a su abuelo, este señor que falleció era el abuelo de él, y el niño le decía siempre cachetes, el niño entendió que el abuelo se había ido a otro lugar, y que no lo iba a ver más, pero estaba como muy tranquilo, como seguro de que, era como que entendía que se había ido, pero que a la vez sabía que seguía ahí, y justamente hace pocos días, este niño tuvo un accidente, se cayó, y se rompió un brazo, y mientras estaba en el hospital, lo único que el niño decía era, ayúdame cachete, ayúdame cachetes, como le decía el abuelo, diles que me duele, como que él pedía a los médicos, perdón, al abuelo, que les diga a los médicos, que él estaba mal, bueno y justamente antes del accidente, se había dado cuenta el esposo de Gabriela, que el niño tenía como las uñas muy largas, es como que no se lo habían cortado recientemente, y le había dicho que, por qué no le cortaron las uñas, ella le respondió que justamente la noche anterior, se había ido a la luz, y que por eso no pudieron cortarse, bueno pasa este accidente, lo del hospital, llegaron a la casa con el niño, el niño estaba con un cabestrillo, con un yeso en la mano, y lo dejaron encargado donde su abuela, para que el niño no esté solo mientras ellos trabajaba, cuando regresaron a la noche, se dieron cuenta que el niño tenía como los dedos un poco rojos, o sea, le revisaron la mano, y extrañamente se dieron cuenta que ya tenía cortadas las uñas, y Gabriela le preguntó a su esposo si él se la había cortado, y él le dijo no, porque acabamos de regresar, y le preguntaron al niño, ¿quién te cortó las uñas? y el niño tranquilamente dijo, vino, y me las cortó, entonces le preguntan, ¿cómo? que te cortó, sí, sí, el abuelo vino y me cortó las uñas, entonces, fueron inmediatamente donde la suegra, a preguntarle si ella la había cortado, y ella lo único que comentó, es que el niño se quedó a la tarde, dormido en el cuarto, y que ella de hecho, no le había cortado las uñas, porque ella tenía miedo, no veía muy bien, y tenía miedo de lastimar al niño, y lo extraño es que ese corte era exactamente como solía hacerlo su abuelo, que se las cortaba de una manera recta, así que se quedaron conmocionados, y lo que llegaron a la conclusión, es que el abuelo se quedó preocupado, por la fractura del niño, y de alguna manera quiso ayudar, cortándole las uñas. Ay, 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 una historia real, María José Roballo, en esta super noche de martes, pueden escribirle con el hashtag numeral trasnoche paranormal, numeral trasnoche paranormal, en arroba josefa roballo twitter, o en arroba dama oscuridad en instagram, como ayer no estuviste, te esperamos mañana miércoles, como siempre. Sí, Héctor, y quería contarte una cosa, no sé si ustedes recuerdan, el otro día que se metió en la transmisión, que hacíamos desde la oficina, como un llanto de una mujer, y que yo les he comentado varias veces, que aparentemente aquí hay algo, en la oficina, pues que existe algo. Sí, sí, sí. Ya me contaron que cuando estaban construyendo esta oficina, y estaban excavando para hacer los cimientos del edificio, porque es un edificio grande, habían encontrado tres cadáveres, tres entierros de hace mucho tiempo, así que sí, hay una razón para que alguien viva aquí y pene. Mamita querida, todo está conectado, bueno, mañana volvemos. Mañana volvemos, Héctor, un gran abrazo, que tengas lindo martes. Igual esperá, en un rato en la tele. El resto de martes, o miércoles, ya casi miércoles, en un rato, pero estate atenta, que salimos al aire en la tele. Sí, sí, claro que sí, como siempre nos acompaño. Te mando un beso. Chao. Chao, chao. María José Roballo, en vivo con nosotros, noche de martes, 6 de julio, estamos completamente en vivo, completamente en vivo con vos. 11, 27, 84, 1073. Hola, Héctor. Bueno, siempre escucho la radio, te cuento que te sigo de cuando estabas en la pop. Yo trabajo de noche, en un country, soy de seguridad. Bueno, mi historia no transcurre aquí, en Buenos Aires, en el Chaco, y resulta que yo tenía una tía, o sea, en realidad era la tía de mi mamá, una persona bastante grande, de la cual yo siempre iba a hacerle los mandados y demás. Yo era pibe, tenía entre 10 y 12 años. Y bueno, resulta que esta mujer fallece y mi mamá me dice si la puede acompañar al lugar donde la estaban velando, porque ella no conocía. Yo le dije que sí, bueno, me dio la dirección, bueno, fuimos hasta la dirección. Y a la vuelta, yo volvía solo, tipo 11 de la noche, tenía que pasar por un lugar donde era todo un paredón, toda la cuadra, y árboles por la vereda y que daban sombra hacia ese lugar. Cuando iba llegando a mitad de cuadra, escucho la voz de mi tía que me dice, nene, yo sigo caminando, como a los 5 o 6 pasos de vuelta, escucho, nene, porque así me decía mi tía, porque no se acordaba de mi nombre. Entonces le digo, tía, no, yo no voy a ese lugar porque vos sabés que a mí no me gustan los velatorios y demás, así que disculpame, pero yo no voy a ir. Yo te quiero mucho, pero yo no voy a ir. Y desde ahí nunca más me molestó ni nada, así que, bueno, esa es mi historia y saludos, la regla está muy buenísima. Elige de Cardales. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Marcelo y bueno, antes que nada quería decirte, felicitarte, me sorprendió verte en el History Channel, así que bueno, ya sos un locutor internacional. Me alegro mucho y te felicito. Y mira, te cuento una historia, me pasó hace año y medio más o menos, yo estaba, trabajo con una aplicación como con Remis y voy a buscar el destino de un pasajero. Cuando llego al lugar eran, me estaban esperando tres personas, tres mujeres, dos chicas jóvenes y una mujer de unos 60 años más o menos. Bueno, llego, abro la puerta de atrás, sube la primera que se corre hacia atrás mío, del lado de la ventanilla, la parte de atrás, ¿no? En los asientos miro, la mujer se sienta en el medio, la mayor y la otra chica que ingresa última, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo te va? Cierra la puerta y se queda al lado de la ventanilla. Bueno, arranqué, me dice, bueno, vamos para al lado de San Fernando, vamos, le digo, arranco con el auto y me llamó la atención que las dos chicas iban hablando y la mujer que estaba en el medio no emitía palabras, o sea, hablaban ellas dos nada más. yo entré entre mí y pensé, digo, digo, estas deben estar enojadas, pobre, y la vieja se sentó en el medio, dije, viste, entre mí. Y, bueno, seguían, hablaban las dos, iban haciendo sus comentarios, yo iba escuchando la radio, la verdad que no sé ni de lo que hablaban, pero se escuchaban la voz de ellas dos que hablaban, comentaban, sí, sobre la, algo sobre la fiesta en la que habían estado, esto fue a la madrugada, y, bueno, llegado un momento, yo estábamos, habíamos pasado ya la quinta presidencial, íbamos por, por los que es Maipú, y, miro, miro así, parate, estaba en un semáforo, y miro así por el espejo, y estaban las dos chicas, nada más, y, le digo, me digo, disculpá, me digo, ¿en qué momento bajó la señora? Y me dice, miran las dos, me dice, ¿qué señora? Digo, una señora que venía con ustedes, me dice, nosotros no veníamos solas, con ninguna señora, digo, me estás cargando, digo, ¿cómo? Si subieron donde subieron, le digo, subieron ustedes dos, y la mujer que estaba sentada ahí en el medio, ustedes dos, le digo, yo la veía por el espejo, digo, y ahora miro, y no veo que no está, y me dice, ¿se me está cargando? Digo, no, te hablo en serio, digo, no sé, capaz que yo paré en algún semáforo, y no me di cuenta en qué momento bajó, tan rápido, por eso te pregunto, ¿en dónde bajó la mujer? Y me discutían que no, que ellas habían subido solas, digo, discúlpame, ¿no? Digo, no, y me dice, digo, mira, yo, había una mujer con ustedes, estaba sentada en el medio, le digo, no te miento, y me dice, por favor, se me está asustando, digo, bueno, si te asusto, digo, discúlpame, no es mi intención, te digo lo que yo vi, ustedes cuando pararon, estaban ustedes dos, y una mujer mayor de unos 60 años, subió, subió, subió una de ustedes, atrás mío, la mujer se sentó en el medio, y vos te sentaste ahí, le digo, y la mujer, ustedes iban hablando, y la mujer iba en el medio, ahora miro, y veo que la señora no está, me dice, no, dice, por favor, no me asusté, y bueno, discúlpame, pero yo te me asustado que vos, porque yo no sé si ahora, la mujer esa, digo, las acompañaba a ustedes, o me está acompañando a mí, digo, la verdad, digo, discúlpame, si no vas a poder dormir, digo, pero yo, no sé si voy a poder seguir trabajando, le dije, y bueno, cuando llegaron al destino, bajaban la 2, y dice, mire, la verdad, me acaba de pegar el susto de mi vida, y no sé si voy a poder dormir esta noche, no sé cómo voy a ser, y bueno, querida, digo, discúlpame, te vuelvo a pedir disculpas, pero yo te digo lo que vi, y es el día de hoy, o sea, no sé si realmente esta mujer, eh, acompañaba a estas dos chicas, o subió al auto acompañándome a mí, eh, yo la verdad, no, no, no sé, así que bueno, esa es, este, mi historia, Héctor, y me encanta la radio, y la empecé a escuchar hace poco, y quería compartir mi, mi experiencia. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84, 107 3, grabala en audio, y enviala por WhatsApp, al 11 27 84, 107 3, o sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor Ok, Marcelo, estás con nosotros en vivo, Marcelo, estás ahí, hola, hola, te escucho, sí, cómo te va, bueno, sé que tenés una historia, sé que tenés una historia para contarnos, hola, tengo una anécdota, digamos, de mi hijo mayor, tiene, ahora actualmente, 28 años, le estoy hablando, de 10 años atrás, experiencia, él tenía 10 años, más o menos, sí, 17 años atrás, yo vivo en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, y bueno, él se iba a ir al baño, a hacer su necesidad, de obvio, a la madrugada, a las 3 de la mañana, calculo, 3 menos cuarto, y bueno, estaba con su celular, en aquella época, era un celular, con tapita, no sé si recuerdas, sí, sí, y bueno, y, y, se acerca, a hacer su necesidad, al inodoro, y ves, abre la puerta, abre la puerta, y se abre al revés, la puerta contigo, y, ve sobre el inodoro, flotando una figura, como un fantasma, como un espíritu, una nena vestida de blanco, rubia, bien, bien rubia albina, y, otros, otros vecinos, la habían visto pasar, por el lote de al lado, y después la vieron, un par de días después, y él, como, del miedo que tenía, volvía a su cama, sin, sin hacer su necesidad, y, y se orinó encima, del miedo que tenía, Dios, no sé, cuando me lo contó, a mí, al otro día, yo no lo podía creer, y, bueno, eso sucedía, ¿dónde pasó esto? Se cortó justo, bueno, Marcelo, un abrazo grande, que fuerte, ¿no? Cuando aparecen espíritus, uno no sabe cómo reaccionar, en general, lo que ocurre es eso, ¿no? Quedás como tirado, no sabés si lo que está pasando, es positivo, negativo, ya sabemos, que siempre nos indican, no enfrentar, no, no, no insultar, en definitiva, no establecer contacto, ¿no? Se trata de, que pase, que sea lo que tenga que ser, pero que pase, no querer conectarnos, no, no, reprender, no, tratar de ser testigo del fenómeno sin involucrarse, es difícil, es difícil, es difícil, es imposible, no, no es imposible, un saludo para mi amigo Marcelo, el taxista que tiene al suegro internado, y para mi amigo, el chino de Quilmes, que se partió del fémur, haciendo una changa en Urlingam, dicen, le faltan como dos años para volver a caminar, vuelvo a un abrazo grande, que se mejoren, gracias por escucharnos, hola Héctor, soy Daniel de González Catán, te cuento la historia paranormal de mi padre, al tiempo que mi abuelo falleció, se le apareció a la noche, y lo despertó, lo llevó al comedor, mi viejo sintió olor a humo, entró a nuestra habitación, se estaba prendiendo fuego una frazada, con una espiral de mosquitos, relacionó la aparición con ese acontecimiento, porque él era loco por sus nietos, gracias, la radio está buenísima, lo sigo desde Pop, y esta es la primera vez, que les envío un mensaje, el ritual radiofónico, de todas las noches, la noche paranormal, Héctor Rossi, el concepto 95.5, un nuevo aire, uniendo a todo el país, por Bebana Radio, cuando pensamos, o cuando vemos, la imagen de un castillo, vemos una estructura enorme, robusta, impenetrable, que en algún momento, estuvo asediada, por lanceros, y por guardias, muchos de estos castillos, fueron construidos, por supuesto, con fines militares, de defensa, en respuesta, a las invasiones, que se vivían en Europa, y muchos otros, fueron construidos, como capricho, de príncipes, y de reyes, pero ahora, no vamos a hablar, ni de política, ni de cruzadas, sino, de los castillos, que encierran, historias, de misterio, y de terror, entre sus muros, y por eso, vamos a empezar, con un clásico, el castillo, de Frankenstein, queda ubicado, en Darmstadt, Alemania, todo el mundo, conoce, de la historia, del doctor Frankenstein, de su criatura, de la novela, de Mary Shelley, parece ser, que la inspiración, para la historia, de este ser, le llegó a Mary Shelley, precisamente, de este castillo, del castillo, de Frankenstein, queda ubicado, a tan solo, cinco kilómetros, de la ciudad alemana, de Darmstadt, fue construido, en una colina estratégica, en el siglo XIII, por un señor, que se hizo llamar, von Frankenstein, y es el lugar de nacimiento, de un excéntrico alquimista, y una posible fuente, de inspiración, para, el personaje, de un resucitador, de monstruos, se rumoreaba, que este alquimista, llamado, Johann Conrad Dippel, estaba muy involucrado, en la práctica, de electroterapia, de creación, de pociones y brebajes, y que de hecho, participó, en terribles experimentos, con cadáveres robados, de cementerios cercanos, él había nacido, en 1673, acá, en el castillo, de Frankenstein, y fue la inspiración, del científico, Frankenstein, de la novela, durante, su época experimental, Conrad Dippel, llegó a derribar, una de las torres, del castillo, cuando trabajaba, con nitroglicerina, y también, se cuenta, que robaba, cuerpos sin vida, para tratar, de transferir, el alma, de uno a otro, insólitos, experimentos, que terminaron, provocando, la expulsión, de Dippel, de la ciudad, el castillo, finalmente, fue abandonado, en el siglo XVII, y después, utilizado, durante muchísimos años, como hospital, durante el siglo XVIII, el castillo, fue, el lugar, de una especie, de fiebre, del oro, cuando, los adivinos, locales, empezaron, a insinuar, que a los alrededores, del castillo, y dentro de este, había oro, la verdad, es que nunca, jamás, se encontró, nada, cada año, por Halloween, se celebra, cada una de las mayores, fiestas de Alemania, y más, de un visitante, asegura, haber sentido, algo sobrenatural, se cuentan, muchísimas leyendas, alrededor, de este lugar, como por ejemplo, que las brujas, se congregan, acá, en la noche, de Valpurgis, que se celebra, cada año, el 30 de abril, también, se supone, que el jardín, posterior, de este antiguo, castillo, contiene, una suerte, de elixir, una fuente, de la juventud, eterna, aunque la mayor, parte del castillo, hoy en día, está en ruinas, algunas estructuras, medievales, todavía, están en pie, por ejemplo, la puerta, de la entrada, que tiene, gran parte, de la estructura, original, y también, muchísimo, de las murallas, de alrededor, nos tomamos un avión, y nos vamos, a Nueva Zelanda, Larnach, es el único castillo, de Nueva Zelanda, en realidad, hay dos castillos, de Nueva Zelanda, y otro, que se llama, Cargill, pero está, completamente, en ruinas, así que, vamos a decir, que Larnach, es el único castillo, de Nueva Zelanda, y también, es uno de los lugares, más visitados, de todo el mundo, este castillo, se construyó, entre, mil ochocientos setenta y tres, y mil ochocientos ochenta y siete, casi catorce, años, con qué finalidad, para hacer la residencia, de William Larnach, quien, le otorgó el nombre, William Larnach, eminente, empresario, y político, de la Nueva Zelanda, la mansión, consta, de cuarenta y tres habitaciones, un salón, de baile, y requería, la presencia, de casi cincuenta, sirvientes, este hermoso, bellísimo edificio, fue testigo, de muchísimas, muertes trágicas, dos de las mujeres, de Larnach, murieron acá, así también, como su hija, en el salón, de baile del castillo, cuentan, transita, el fantasma, de la hija, de Larnach, Kate, que murió, días después, de su vigésimo, primer cumpleaños, de hecho, la construcción, del salón, de baile, era precisamente, el regalo, de este cumpleaños, número 21, William Larnach, ya no soportaba el dolor, y finalmente, se suicidó, en los edificios, del parlamento, de Nueva Zelanda, un día, de octubre, de 1898, la residencia, de los Larnach, permaneció, en estado de abandono, durante varias décadas, hasta que finalmente, fue adquirido, y restaurado, por Barry, y Margaret Parker, en el año, 1967, lo dejaron, pipí, cucú, pero lo que jamás, se pudieron sacar, de encima, es la oscura, maldición, que tiñe, las paredes, volvemos a Europa, nos vamos a Londres, al Reino Unido, porque si hablamos, de castillos, tenemos que hablar, ineludiblemente, del Reino Unido, en la actualidad, la Torre de Londres, oficialmente, llamado, el Palacio Real, y Fortaleza de Su Majestad, es un castillo histórico, que está situado, en la ribera, a norte del río Támesis, en el centro de Londres, y es una de las atracciones, turísticas, más populares, de la capital, se fundó, hacia finales, de 1066, como parte, de la conquista normanda, de Inglaterra, y hasta el siglo pasado, funcionaba, como presidio, como cárcel, además, se usó, como fortaleza, en tiempos de guerra, por supuesto, así que, no es de extrañar, que haya sido testigo, de varios momentos, por lo menos, trágicos, las ejecuciones, de personas, normalmente, se llevaban a cabo, en la colina, de la torre, en the Tower Hill, al norte, del castillo, que en un periodo, de 400 años, fue testigo, de 112, ejecuciones, la actividad, paranormal, de este lugar, es bastante, abultada, en el año, 1241, ya se hablaba, de un fantasma, que vagaba, entre los pasillos, el del canciller, Thomas Beckett, que fue gobernador, de la torre, y fue asesinado, durante una misa, por orden, del rey, Enrique II, en el año, 1170, la torre, estaba, en obras, de restauración, que parece, que se retrasó, durante varios años, debido a, accidentes, que terminaron, con la vida, de algunos trabajadores, algunos de ellos, fueron, testigos, dicen, del fantasma, de Beckett, y durante mucho tiempo, nadie, quiso trabajar, en esas obras, Ana Bolena, la deben haber, escuchado nombrar, la segunda esposa, del rey, Enrique VIII, fue asesinada, también, entre estas paredes, Ana Bolena, es arrestada, el 2 de mayo, de 1536, juzgada, el 12, en un, bastante, discutible, proceso, y ejecutada, el 19, la causa, adulterio, incesto, y traición, la sentencia, decapitación, le atribuyeron, romances, extramaritales, con un tal, Mark Smithon, que era, un músico flamenco, con Henry Norris, un aristócrata, muy amigo, de ambos reyes, tanto, de Ana, como de Enrique, y con Jorge Bolena, el propio, hermano, de la reina, Ana, detenido, también, bajo acusación, de incesto, y de traición, acusado, de tener relaciones sexuales, con su hermana, durante los últimos, 12 meses, a Ana, le cortaron la cabeza, acá, en una ceremonia privada, y cuentan, que su alma, todavía, vaga, por las antiguas murallas, algunos visitantes, afirman, haber sido atacados, por criaturas fantasmales, y también, cada tanto, oler el perfume, de una mujer, que dicen, habita en la torre, blanca, y si hablamos de castillos, y hablamos de historias paranormales, no podemos dejar afuera, el castillo de Bran, en Transilvania, en Rumania, decimos Transilvania, y pensamos, directa, y automáticamente, en el conde Drácula, el castillo de Bran, se parece muchísimo, a la fortaleza, que el escritor, Bram Stoker, describió, en su novela, y sus propietarios, de hecho, lo llaman, en el castillo de Drácula, aunque, aunque, es poco probable, que Vlad Tepes, el empalador, pasara por ahí, hay versiones, sí, que dicen, que Vlad Tepes, pasó, solo, dos días, en el castillo, parece que, encerrado, en una de las mazmorras, en su camino, a la prisión de Budapest, cuando la región, todavía estaba siendo ocupada, por el imperio otomano, pero bueno, con vampiros, o sin vampiros, el castillo de Bran, está lleno, de misterios, repleto de criptas, de pasajes oscuros, una cueva, y el lugar, donde hasta, hace unas décadas, adentro, de un pequeño, cofre de plata, incrustado, con piedras preciosas, descansaba, el corazón, de la reina María, de Rumania, así que, dígame, si no hay historias, para contar, y para vivir, en el castillo de Bran, en Transilvania, una de las fortificaciones, medievales, más bonitas, de Europa, esta queda, en República Checa, o Chequia, como se dice ahora, y no se queda, atrás, Víkov, en Písek, es uno de los castillos, más importantes, de República Checa, también se lo conoce, como el rey, de los castillos, está emplazado, donde los ríos, Vitava, y Otava, se unen, y esta fortaleza, tiene la reputación, de ser un lugar, donde, suceden cosas, extrañas, tanto en el interior, del castillo, como fuera, de sus muros, Víkov, tiene su propio, fantasma, sí, sí, esta figura, dicen, habita en la antigua, Torre Marcomanca, que cuenta con, algunos grabados, exóticos, que datan, del siglo I, después de Cristo, se comenta, que unas, extrañas, criaturas, de fuego, protegen, los túneles, subterráneos, del lugar, y muchos visitantes, aseguran, haber visto, apariciones, y haber experimentado, dificultades, técnicas, con, sus dispositivos, tecnológicos, durante la visita, al lugar, se cuenta, que los animales, se comportan, de una manera, rara, que se desatan, focos, ignios, focos, de incendio, y después, se extinguen, solos, que los fantasmas, andan paseando, doce, sin control, pero seguramente, lo más inquietante, de este castillo, es la maldición, que marca, aquellos, que se atreven, a pasar, la noche, en la torre principal, se dice, que después, de este momento, comienza, su cuenta regresiva, y morirán, al cabo, de un año, nos vamos, a Austria, ahora, a la ciudad, de Unterberg, al castillo, de Mujam, levantado, en lo que se piensa, fue un asentamiento, romano, ya hay documentación, que acredita, la existencia, de este castillo, del castillo, de Mujam, a finales, del siglo XII, se llevaron, acá, numerosos, juicios, relacionados, con la inquisición, y la casa, de brujas, conocido, en la edad media, como uno, de los distritos, más severos, durante los siglos, XVI a XVIII, fueron decenas, las personas, condenadas, a torturas, y a pena de muerte, bajo la acusación, de brujería, se contabilizan, solamente, en este castillo, por lo menos, 139, muertes, y un dato llamativo, y bastante inusual, es que la mayoría, de los ejecutados, eran hombres, cuando en realidad, durante el medioevo, el blanco común, de la brujería, en la Europa medieval, eran las mujeres, bueno, acá no, acá, la mayoría, eran hombres, entre los ejecutados, del castillo, 39, eran niños, de entre 10, y 14 años, 53, eran adolescentes, y adultos jóvenes, de entre 15, y 21 años, hay 21 personas, de edad desconocida, 113, de las 139, muertes documentadas, eran, eran de género masculino, todos, todos, a excepción, de dos personas, eran, mendigos, otro dato, también, que lo que hace, es certificar, y corroborar, que la casa, de brujas, estaba, sumamente dirigida, a la gente pobre, la persona, más joven, en ser asesinada, en este lugar, era, Hannern, de 10 años, y la mayor, Margarete Reinberg, de 80, la mayoría, murieron, colgados, o decapitados, pero no termina acá, a principio, del siglo 19, empiezan a aparecer, restos de cadáveres, de venados, y de otros animales, en las granjas, cercanas al castillo, y se empieza, entonces, a alimentar, la idea, de que todas, estas muertes, se deben, a la presencia, de hombres lobo, en los bosques, que rodean, al palacio, una hipótesis, que de nuevo, lleva a la detención, de muchísimas personas, algunas de ellas, llegando incluso, a ser ejecutadas, estos son, algunos, de los castillos, más embrujados, del mundo, otro día, seguiremos con otros, si por supuesto, les gusta el tema, me pueden escribir, lo saben ustedes, por las redes sociales, las historias, dentro de las murallas, de estos palacios, de estas fortificaciones, toman cada vez, más fuerza, a medida, que pasan, de boca en boca, a lo largo, de los siglos, y no solamente, alimentan, el turismo, y los nichos, paranormales, como puede ser, este programa, sino, que reviven, constantemente, a las almas, que viven, ahí. El ritual radiofónico, de todas las noches, la noche paranormal, Héctor Rossi, en concepto 95.5, un nuevo aire, uniendo a todo el país, por Bebana Radio, contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84, 107 3, grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11 27 84, 107 3, o sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor OK. César, César, estás en vivo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches. Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esto pasó, en el año 91, yo tenía 16 años, y estaba estudiando, en el ejército, en la escuela, de su oficial, Sargento Cabral, en Campo de Mayo, y estaba de guardia, en la parte que da, la vía del tren, no sé si conocés, donde está la ruta 8, sí, la parte oscura, vendría a ser, porque los reflectores, dan para la calle, y bueno, en un determinado momento, de la madrugada, que estaba muy tranquilo, yo que había unos perros, incluso, que cada vez que venía, un oficial de servicio, a controlar, si estaba bien la guardia, todos ellos ladraban, entonces, estaba tranquilo, venía ahí, y de repente, los perros quietitos, no percibieron nada, y yo empiezo a escuchar pisadas, y digo, qué raro que, que no, no ladraron los perros, entonces, digo, alto quien vive, que era lo que tenés que decir, si viene alguien, nada, alto quien vive, y está oscuro, es una boca de lobo, porque las luces, ya te repito, dan a la gasbía del tren, a la calle, por si alguien pasa el perímetro, el cerco perimetral, y bueno, empiezo a mirar, nada, siento los pasos, cada vez más cerca, las ramas que se cortaban, porque un día antes, se había podado, la parte de abajo, de los eucaliptos, que están en el borde, y, y prendo la linterna, y veo el piso, que se, las pisadas, como que se rompen las ramitas, como que caminaba alguien, pero no veía, no veía nadie, no te imaginás, como salí de ahí, al puesto central, 20 soldados, buscando todo, haciendo un, como un rastrillaje, y obvio, no se encontró nada, y de ahí me quedó, un apodo, que me pusieron ahí, los muchachos del ejército, Gasparín, alguno si está escuchando, se va a acordar de esta situación, pero bueno, eso es lo que vi, imaginate, con 16 años, me puse blanco, pálido, y salí corriendo, porque tenía el fusil, pero a quien le voy a tirar, si no había nadie, claro, 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 Dios mío, gracias César, por compartirlo hoy con nosotros, gracias Héctor, un abrazo, chau, fuerte las historias, vivo al 1127841073, hola Héctor, soy Joana, actualmente vivo con mi pareja y mi hermano, nos mudamos hace poco a un nuevo alquiler, y hace un mes, me desperté a la madrugada, porque empecé a escuchar ruidos fuertes en la puerta de entrada, parecía que la estaban pateando o rasguñando, era como varios ruidos juntos, me levanté a mirar asustada, cuando llego al living, ya no se escuchaba nada, enciendo las luces y cuando giro veo que mi hermano sale de su habitación, me dice que también estaba escuchando lo mismo, como no vimos nada nos fuimos a acostar nuevamente, así como entré me acomodo en la cama y empezaron los ruidos de nuevo, esta vez se escuchaban adentro, en el living, parecía que también arrastraban el sillón que está ahí mismo, del miedo no me podía ni mover, como pude despierto a mi pareja y fue a ver, igual yo, pero esta vez salimos hasta el patio y no había nadie, nos fuimos a acostar, cuando él se fija el horario eran las tres y cuarto, dicen que es cuando hay más actividad espiritual, a los minutos me golpeé a la puerta de la pieza mi hermano, diciendo que quería dormir en la habitación con nosotros, porque empezaron a correr descalzos en el techo de su habitación, a los días yo estaba cocinando con auriculares, mi hermano en su habitación, mi pareja salía a tirar la basura, en un momento se me acerca alguien o algo por atrás, sentí como cuando alguien se te acerca y hasta vi de reojo una sombra alta, y yo esperando que me abrazara, pensando que era mi pareja, al ver que no me abrazaba, me doy vuelta y no había nadie, salí corriendo al patio a buscarlo y contarle lo que me había pasado, hace poco fuimos a la casa de la madre de él y la perrita de ella nos empezó a ladrar, se le subió en las piernas a la madre y miraba para atrás de nosotros, mirando hacia arriba, como si hubiera algo alto atrás de nosotros. Esta historia es real. Hola Héctor, te habla Gerardo. Acá estoy saliendo de laburar recién hasta ahora. Llame. El jueves pasado habló un muchacho que había alquilado una casa y en la casa la hija hablaba con un amigo imaginario que se llamaba Max. A mí me pasó exactamente lo mismo, igual, mi hija igual la encontré hablando enfrente de un espejo con un tal Max. Yo quería saber si por ahí tenés el número de este hombre, de este muchacho para preguntarle. El jueves fue, el jueves más o menos unos 10 minutos antes de terminar el programa. Bueno Héctor, ojalá que pasen el mensaje, te escucho siempre, te sigo hace rato, así que te mando un abrazo grande. Tras Noche Paranormal. Está Barbie en vivo con nosotros. Hola Barbie, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, bienvenida. Sé que tenés una historia para contarnos, te escuchamos. Bueno, voy a arrancar para dar contexto. Yo me mudé sola cuando era muy chica, a los 16 años, así que esta historia data de 7 años atrás. Tengo 25, para ponerlos en contexto. Bueno, yo me mudé a una casa que tenía más o menos más de 50 años, era un departamento. Grande para mí, yo era chica, pero bueno, la cosa va así. En el departamento ese, siempre sucedían cosas extrañas. Tipo, venía mi mamá y se cortaba la térmica sola, se ha cortado la luz, se estallaban los focos, pero era, viste, algo que yo pensaba que era de la casa. Tipo, por ser vieja y por tener imperfecciones. Hasta que yo me iba a mudar, ¿sí? Cuando me iba a mudar, resulta que quedaba una semana aproximadamente para que deje el de inmueble. Entonces, yo había dejado en la habitación las cajas, las bolsas y las cerré llevando todas las cosas de la habitación al comedor. Entonces, los últimos cuatro días antes de irme, mi perra empezó a sentir cosas extrañas. O sea, se escuchaban ruidos a la noche, se escuchaban tipo como que movían las bolsas y yo pensé que era la perra hasta que noté que ella se quedaba en el pasillo mirándose a la habitación. Y yo no quería ni ir, o sea, ni a la cocina ni a ningún lado de noche. Ya opté por dejar ese pasillo solo. Cuestión que un día fue inevitable que tuve que levantarme a la noche para ir al baño y la perra estaba en el medio mirando hacia ahí. Eran más o menos las cuatro y media de la mañana. Yo crucé por la puerta sin mirar, me lavé la cara porque dije acá hay algo raro, tengo miedo. Cuestión que abandono tipo el baño y una sensación me recorrió de mirá, mirá, mirá ahí, mirá ahí algo hay. cuando miro hacia allá veo un rostro pálido con ojos grandes que miraba hacia mí riéndose y fue un contacto visual de minutos donde yo dije me quiero ir, te juro, tuve que abandonar el departamento esa misma mañana porque no me veía viviendo ahí, pero lo más raro no finaliza acá, sino que esa entidad me siguió después de haberme mudado tres veces y a día de hoy no puedo sacarla de mis espaldas, está en todos lados, literalmente de noche mi hermana de 13 tampoco puede, la ha visto él, mi pareja, todos. no te da miedo vos por lo que contás y mira, ya la primera vez sí casi me muero, ya ahora es como que es normal sentir algo en mi casa y como que mi familia lo ha normalizado pero no voy a negar que a veces cuando se mueve algo a la madrugada te quedás, o sea, es algo que no esperás. Claro. No sabría qué sería. No sabés cómo definirlo pero gracias por compartirlo Barbie, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, que tengas buena noche, hermosa la radio, los escuchamos siempre en familia. Un beso grande para todos, gracias. Dale, besitos. Chao, chao. Barbie en vivo con nosotros. Cuando uno tiene la certeza de que está acompañado o acompañada, al principio puede haber miedo y después se va transitando un camino de distintas emociones que puede llegar a ser esto de naturalizar o de, bueno, normalizar. Estoy acompañado, estoy acompañada, ya está. No puedo hacer nada. Convivo con el espíritu. ¿Te pasó alguna vez? ¿Me lo querés contar? Escribí la palabra VIVO y envíala al 11 27 84 1 0 7 3 La palabra VIVO al 11 27 84 1 0 7 3 O en un audio. Estamos en vivo, Héctor dice, el otro día escribí por primera vez. Quiero contarte otra historia. Esto me pasó cuando estaba internada. Había perdido un bebé y me pusieron en la guardia de maternidad, sola. No podía quedarse ningún familiar. Esa noche entre mi angustia no podía dormir. Me costaba reconciliar el sueño. Sentía calor y me sentía observada todo el tiempo. Llegaba la hora de dormir a la cual las enfermeras era el momento en el que venían a apagar las luces. Me quedé mirando la tele y recuerdo que estaba el programa de la iglesia, ese de los pastores. Me dormí. Me levantaba cada rato. Estaba mareada por la anestesia. Había entrado a quirófano y me sentía mareada. Me puse a mirar la tele. Eran las 2 de la mañana y empezaron a pasar videos terroríficos. Eran horribles. No puedo explicar lo que vi. Se subió el volumen y estaba la canción de Carlitos Balá de fondo. Me levanto rápido a cambiar la tele. Me dolía muchísimo la panza hasta que me bajé de la cama y llegué a cambiar. Comenzó el programa del Chavo del Ocho. Apagué la tele. Miré el celu y eran las 7 de la mañana. Te juro, Héctor, que no habían pasado ni 30 minutos en todo esto que les estoy contando. Fue raro que mire el celu. Eran las 2 y cuando volví a la cámara en las 7 estuve 5 horas para hacer 4 metros. No lo explico. A las 8 entra la enfermera y me pregunta si dormí bien. Le dije, la verdad que no. No pude descansar. Me preguntó si había sentido ruidos en el baño o vi cosas feas en la tele. Le dije que sí, que vi cosas feas en la tele. Me dijo, es normal acá. Ese día me dieron el alta y por suerte me fui. No hubiera aguantado otra noche más allí. Lo seguimos con mi hermana y mi padre desde que estabas en la pop y ahora te escuchamos todas las noches en Radio Concepto. Muchos éxitos. Te lo mereces. Todo lo bueno va a suceder. Gracias. Gracias por estar ahí. El ritual radiofónico de todas las noches en Concepto 95.5 La noche paranormal por Bebana Radio Señoras y señores, llegó el momento. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retronumeral tras noche paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retronumeral tras noche paranormal. ¿Quieren aprovechar el super link de 5 meses de descuento de membresía? Me ayudas un montón. Pedímelo por WhatsApp, Héctor. Quiero el link de los 5 meses para apoyar a la trasnoche. Mándamelo al 1127841073. Volvió la trasnoche paranormal original. La que te gusta el formato original. Ayúdame a seguir. Héctor, quiero el link de los 5 meses. Mándame un WhatsApp 1127841073. 1127841073. Volvió la trasnoche paranormal que te gusta. Ayúdame a seguir. Quiero el link de los 5 meses. 1127841073. Suban el volumen. Historia central retro en el aire. Esta es la historia real de Arañas Blancas. Esto que les voy a relatar pasó hace pocos años. No daré mi nombre real y esta casilla de mail fue creada solo para enviar esta historia. De no hacer esto, podría llegar a tener problemas muy graves. Marta, pongámosle que se llamaba así, nunca, jamás, fue una buena persona. Y eso que dicen que la muerte y las tragedias mejoran a la gente. Mentira, siempre fue un mal bicho. Quien la haya conocido o tenido de jefe por años, seguro que llegó a un punto en el que le era insoportable. Pero vamos desde el principio, porque si lo cuento desordenado esto puede llegar a ser confuso. La empresa financiera donde Marta trabajaba en la gerencia llevaba 40 años en el país. Había llegado en el comienzo de la última dictadura cívico-militar, aprovechando el contexto económico de crisis para comprar activos por dos pesos y la represión brutal de los militares en el poder. Empezaron otorgando préstamos a comercios y empresas que obviamente eran impagables. Entonces embargaban y se quedaban con los activos que vendían para luego meter la guita en la timba financiera. Ahí es cuando aparte del sector crediticio se ampliaron al de una agencia de brokers de bolsa inmobiliaria. No tardaron mucho en convertirse en una de las empresas líderes en todo lo que significara no producir y como ellos decían hacer trabajar la plata. A esta empresa es a la que llegó Marta en 1980. Aún dentro de un ambiente machista como lo era en aquellos tiempos ascendió rápido no faltaron los que decían que había tocado los botones correctos pero subió como lo hace cualquier persona trepadora y ambiciosa. Si fuera hombre se hubiera dejado la barba candado. Marta había llegado desde Mercedes hacía 10 años para estudiar en una muy paqueta universidad privada. Venía de una familia de hacendados así que plata no le faltaba. Una vez recibida adquirió experiencia en varias empresas hasta que llegó a la que sería la última y en la que más lejos llegó. Cuando empezó todos se reían de su físico esmirriado y casi nula belleza pero con el tiempo empezaron a llamarla la dama de hierro porque era una dura al estilo Margaret Thatcher y eso que Marta aún estaba en lo bajo del escalafón. Ella sabía muchísimo del área financiera y tenía una meta bien definida llegar a lo más alto cueste lo que cueste caiga quien caiga. Todos sabían que tarde o temprano ella sería la jefa así que desde el primer momento le chuparon las medidas. Durante la presidencia de Alfonsín ayudó a poder sortear las continuas crisis económicas y el 15 de mayo del 89 el día después de que ganó el Carlos la presidencia ella supo que podrían volver a timbear la guita como en los viejos tiempos. Como toda capitana de tormentas y como toda profeta a la que se le cumplen los dichos esto la hizo subir en el ranking como nadie. En 1993 ella tuvo a su primer hijo y estaba con licencia materna ya ocupaba la gerencia de la empresa y tenía cinco secretarias. Todos los días absolutamente todos los días llamaba por teléfono desde la casa para digitar las tareas y objetivos diarios. Chiquita pasame con alguna de las otras que vos no entendés nada sos muy fresquita le decía a una de ellas cuando la atendía. Hay que reconocer que tenía la fama bien ganada era realmente la dama de hierro tan dura que era insoportable era como hacer la colimba en pleno desarrollo de la crisis que desembocó en las de diciembre de 2001 y desde la cúpula los CEOs presionaban para que se tratase que todos los activos de la empresa fueran a mercados seguros hasta que se tranquilizara la situación. Marta para colmo estaba más insoportable que nunca se había divorciado del marido hacía poco y fruto de la ansiedad que le generaba esto y la presión del trabajo le había hecho desarrollar varias fobias durante esos años a la suciedad a los gérmenes a las alturas a las agujas y a las multitudes pero la única que persistía siempre que no había logrado curar era a la de las arañas una vez Carolina aquella ex secretaria fresquita que ahora era parte del equipo de finanzas bajo sus órdenes hizo que un pasante le pusiera una araña de plástico en un café para hacerle una broma a Marta todos pensaron que ella se moría de miedo en ese instante el muy tonto del pasante no se había dado cuenta de que la cámara de seguridad lo había tomado haciéndolo Marta solamente se conformó con echarlo frente a todos y a los gritos y quemarlo en todas las empresas del rubro para que no lo tomaran como se podrá notar era una mujer muy piadosa el pobre Julián siguió en contacto después de que se fuera con sus ex compañeros sobre todo con Carolina que se sentía mal por haber sido parte de la broma que le costó la pasantía después de aquel punto profundo de la crisis el jueves 19 y viernes 20 de diciembre de 2001 ella se fue el lunes 24 en su auto junto a su hijo a pasar la navidad a Mercedes con sus familiares el 23 había renunciado Rodríguez Sá y como no había nadie en la empresa por las fiestas no había nada que hacer hasta el miércoles 26 de diciembre Marta siempre se jactaba de ser una buena conductora y de saber pisar el acelerador pero creo que era parte de su forma de querer ser la alfa de la empresa algo así habrá sido porque en la ruta 5 9 kilómetros antes de llegar a Mercedes a la altura de Goughlan el auto tocó el guardarrail empezó a dar tumbos y se quedó estampado contra una columna del puente para el paso peatonal el nene por suerte tuvo solamente heridas pero ella quedó parapléjica luego de ser expulsada por el parabrisas delantero del auto tardó un buen tiempo en recuperarse físicamente y sinceramente nadie pensó que volvería a la empresa tras esto pero todos estaban equivocados dentro del caos que fue Argentina en ese momento 2002 fue mucho más tranquilo para los que dependían de Marta si bien con todos los cambios de presidente de la nación el trastorno cambiario tras la desafortunada frase de Dualde en su asunción el que depositó dólares recibirá dólares la masacre de Avellaneda y el adelanto de las elecciones a marzo de 2003 las cosas no estaban muy calmadas dentro de la oficina las cosas eran diferentes la reemplazante al menos era más benévola en el trato y comprensible ella no ordenaba sugería tras el feriado de año nuevo de 2003 sin embargo todo cambió algunos ya estaban de vacaciones otros se iban en la segunda quincena de enero y la primera de febrero para los que no se habían ido pudieron ver a Marta entrando a la oficina en una silla de ruedas obviamente con lo orgullosa que era no permitía que ninguno la empujase solamente ella podía hacerlo a varios les dio lástima verla tan desmejorada estaba muy demacrada mucho más flaca y el detalle de la silla de ruedas no ayudaba pero duró poco sus primeras medidas tras la vuelta fueron las de hacer volver a todos los de las vacaciones suspenderlas de quienes todavía no se la habían tomado ampliar dos horas el día de trabajo y dividir el equipo en dos para hacer medio turno los domingos si antes era algo insoportable trabajar con ella ahora era imposible a principios de marzo Carolina terminó estallando y después de una carajeada suya la mandó a la mierda como nunca lo había hecho con nadie eran demasiados años reprimiendo bronca contra ella claro está que Marta tomó la decisión de despedirla inmediatamente la empresa continuó su rumbo las personas eran simplemente fusibles tras las elecciones en las que terminó ganando Néstor Kirchner Marta comenzó a cambiar aunque no por aquel evento aquel tema fóbico suyo por el que habían echado al pasante Julián aún continuaba pero también ahora estaba repleta de tics nerviosos se comentaba en la empresa que incluso sus problemas mentales habían causado que tuviera que dar la custodia de su hijo al padre del nene para fines de mayo su situación cambió para siempre era insostenible simplemente un día dejó de ir a la empresa dijeron los directivos que había renunciado pero se comentaba que bajo una jubilación por invalidez se escondía algo más estaba enloqueciendo lentamente esto es bastante cierto dejó Buenos Aires y se fue a vivir sola a una casa de campo en las afueras de Mercedes esta casa era de cinco ambientes living comedor tres habitaciones en suite y otra que servía como estudio y biblioteca estaba hecha con materiales de punta aunque para darle un toque retro sus techos y el piso eran de madera al igual que la escalera que llevaba a la terraza que ella nunca visitaba por obvias razones el techo era a dos aguas con tejas inglesas el estilo de la construcción era similar al normando como los antiguos chalet de la belle époque marplatense al que iba la élite a veranear el garage la cocina los baños y el lavadero complementaban la construcción a su vez un perímetro de tecnología dedicada a la vigilancia de una empresa privada aportaba lo suyo su hijo y algunos familiares la solían visitar pero rehusaba a ser ayudada o tener una empleada que la asistiera todos los días solo una mujer iba a limpiar dos veces por semana a su hijo Germán con el que sobrevivió al accidente cierta vez no dudó en decirle en voz baja que las arañas la perseguían que estaban por todos lados él se preocupó y le contó a su padre que llegó a pensar en internarla aunque no lo hizo los miedos de Marta continuaban y aumentaban su padre Mario que aún vivía en Mercedes recibió una llamada en junio de 2005 por favor vení a ayudarme la casa está llena de arañas arañas blancas vení rápido no puedo no puedo no puedo se oyó un grito y luego algunos gemidos suyos Mario cortó llamó a emergencias y llegó rápido con la camioneta a la casa de campo la encontró tirada en el piso de cara al techo al costado de su silla una horda de arañas blancas la tapaban entraban y salían del techo el piso y de su boca cuando la despejaron su rostro daba una mueca monstruosa al instante llegó la ambulancia y se la llevó a la clínica de Mercedes los médicos dictaminaron que había tenido un infarto murió en aquel nosocomio media hora después de haber llegado se preguntarán cómo es que quien narra esto puede saber todo lo que pasó soy Carolina bueno Carolina sabrán entender que no es mi nombre real no iba a permitir que se llevara de arriba todo lo que hizo no solamente a mí sino también a Julián mi novio ni ella ni nadie jamás jamás pudo pensar que una licenciada en administración de empresas como yo que ganaba un buen sueldo en una empresa financiera líder de la City Portenia podía llegar a no solamente creer en la brujería sino también que acudiría a ella para vengarse yo también pude averiguar que en Mercedes nadie quería a su familia explotadora incluso la bruja del pueblo Doña Sabina hasta me hizo descuento por pedirle que se matase con el auto y que si sobrevivía la locura no le permitiese seguir viviendo esta historia es real llegamos a un super final de programa gracias por estar siempre por acompañarnos por ser parte de la trasnoche mañana volvemos si quieren que lo llame en vivo durante la tarde de hoy ya miércoles mandame ahora un whatsapp con la palabra vivo al 11 27 84 10 73 Héctor llamame a la tarde y ya te agendo escribí vivo al 11 27 84 107 3 el amor en el amor siempre hay algo de locura pero también hay siempre la locura y algo de razón los grandes amores nos llevan a ser grandes locuras porque el enamoramiento afecta a nuestro cerebro igual que la droga dicen las mujeres que más valen la pena están sufriendo por un idiota los hombres que valen la pena están llorando todos como idiotas cuando te enamoras no volvés a ser la misma persona que eras antes porque es en ese momento donde empezás a vivir la vida de verdad pensando en mi felicidad me acordé de vos aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta que pena saber que existen personas con fortalezas que los hacen débiles y que no reflejan en los hechos lo que sale de su boca el alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada quedate sin pensarlo con esa persona que se muere si no te tiene que con aquella persona que presume porque sabe que te tiene la persona que te merece es aquella que teniendo la libertad de hacer lo que quiere te elige a vos en todo momento algunas personas aman el poder y otras tienen el poder de amar recordar es fácil para el que tiene memoria olvidarse es difícil para quien tiene corazón el amor aquel que no es celoso no está enamorado dice San Agustín cuando amas a alguien con toda tu alma pueden aparecer los celos no hay que confundirlos con celos patológicos el amor es la más fuerte de las pasiones porque ataca al mismo tiempo a la cabeza al cuerpo y al corazón el amor no se mira se siente y más aún cuando estás con esa persona donde reina el amor sobran las leyes el amor más fuerte es aquel que puede mostrar su fragilidad gracias por acompañarnos nos vemos mañana 10 en punto de la noche en Bebana y en concepto se quedan en canal 26 se quedan en el programa gracias chau hasta mañana tras noche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche a las 10 de la noche la noche paranormal rector querido a la tía de morón gracias por la gran compañía en siempre la noche paranormal en duplex con radio concepto hola 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 hola